Cerca de 3.000 estudiantes de establecimientos municipales, particulares y subvencionados, rindieron honores ante la estatua de Arturo Prat, héroe máximo de la gesta de Iquique, acadecido en 1879. La actividad coordinada por el Ministerio de Educación, la Seremia respectiva, contó además con la asistencia a autoridades navales y educacionales a nivel regional, provincial y comunal, además de directores de las unidades educativas participantes. Las delegaciones conformaron los respectivos escalafones encabezados por la banda escolar del CCL, quienes desfilaron por primera vez en homenaje a las glorias navales, acompañando a establecimientos municipales. Con mucho orgullo porque primera vez que desfila una banda especial en este aniversario de las glorias navales y quiero también comunicar a la comunidad que nuestra banda va a representar la decina quinta región en el Congreso y en la Moneda y en la Escuela Naval. Entre los establecimientos municipales tuvieron presentes representaciones de profesores y alumnos de las 42 unidades que dependen de la edad en Arica. Alumnos de la Escuela Municipalizada, en este homenaje que le hacemos todos los años a la Armada de Chile, es significativo. Y es significativo especialmente porque hay un sentido de patriotismo, un sentido de libertad. Así se hicieron partícipes de establecimientos municipales, sector norte, centro y sur de la comuna, al igual que los provenientes de los valles de Yuta, Azapa y Chaca. A lo anterior se sumaron delegaciones de establecimientos particulares y subvencionados cuyos integrantes mostraron la gallardía por representar a sus respectivos establecimientos. A través de toda la comunidad escolar aquí ha querido rendir un homenaje a la Armada Nacional. Es para nosotros un orgullo y es por eso que hemos querido con este desfile tan impecable rendirles un homenaje a ellos. Un saludo para toda la Armada de nuestro país y especialmente para toda nuestra región. Mención especial correspondió al escalafón rural que encabezó el Liceo Granaderos de Putre, que arrancó en forma espontánea el reconocimiento de las miles de personas a presenciar el desfile masivo, quienes tributaron extensivos aplausos. Esta participación de los niños y niñas y jóvenes estudiantes del Liceo de Putre es emocionante, es emocionante que vienen desde la cordillera de nuestra linda región y desfilar en este homenaje a las glorias navales y al combate naval de Iquique, en esta efeméride regional que hacen, celebran los estudiantes, conmemoran los profesores. Es muy emocionante estar con ellos acá. De esta forma, las 61 delegaciones de alumnos y docentes del centro de la región, sumados a 13 bandas escolares, rindieron el tradicional homenaje estudiantil como tío de la gesta naval, acontecido el 21 de mayo del año 1879 en Iquique.